El club de Madrid La TV 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 de Madrid Hey Soy Matías Tabil de Asociación Libre Y estoy acá en la Eastside Gallery en el muro de Berlín, Alemania, y quería aprovechar esta ocasión para filmar un video acerca de uno de los textos más importantes de Freud, que se llama El sepultamiento del complejo de Edipo. Este es un texto que data de 1924, y que lo principal del texto es que va a tratar de el diferente curso de desarrollo sexual que va a llevar por un lado el niño y por otro lado la niña. Hasta ese momento habían venido siguiendo más o menos el mismo transcurso en la etapa oral y en la etapa anal. Ya en esta etapa fálica va a cambiar y van a tomar cursos distintos. Un dato para aquellos que les interesa, dice Ferenci que el título de sepultamiento complejo de Edipo, la elección de ese nombre, dice que puede tener que ver con que poco tiempo antes Otto Ranca había publicado un trabajo llamado El trauma del nacimiento, en el cual hablaba de este trauma como posiblemente de gran influencia para todo el posterior desarrollo del niño. Y esto Freud lo vivió de alguna manera como una amenaza a su teoría del complejo de Edipo. Y por eso, dice Ferenci, puede haber motivado a que use esta palabra tan fuerte como sepultamiento. Bien, lo que va a decir Freud es que en la primera infancia el fenómeno central es el complejo de Edipo. Después este va a sucumbir, va a ser reprimido, se va a ir al pique, como dicen algunas traducciones, y va a ser seguido por el periodo de latencia. Pero lo que no termino de explicar en otros textos es cómo se reprime y cómo se sepulta este complejo de Edipo. Bien, después de la etapa anal, va a haber una etapa en la cual los genitales van a tomar el papel rector. Y estos genitales van a ser sólo los genitales masculinos, porque los femeninos van a ser descubiertos después en la organización genital adulta. Entonces esta organización alrededor del pene, alrededor del falo, esta etapa fálica contemporánea del complejo Edipo, va a ser después sucumbida a la represión y va a ser relevada por el periodo de latencia. Entonces ahí hace un resumen de lo que ya vimos en otro texto, que es la organización genital infantil, que viene de esta forma. El niño se empieza a ocupar de los genitales y se da cuenta que los adultos no están tan de acuerdo con que él se ocupe de los genitales. Entonces lo empiezan a amenazar, a decir no hagas eso por esto o lo otro, y muchas veces incluso utilizan la amenaza de, te lo voy a cortar o te lo va a sacar el doctor o te voy a cortar la mano si sigues jugando, o cosas que implican algún castigo, no hace falta que sea tan explícito. Pero esta amenaza de castración es lo que va a hacer que el niño entre en lo que se llama el complejo de castración y desista de esto, pero a ver, no es a partir de estas amenazas como va a entrar, sino que más allá de que el niño ya tiene otras referencias de partes del cuerpo que fueron perdidas, como lo fue en la etapa oral, el retiro del pecho materno que lo sentía como una parte de su cuerpo, o en la etapa anal, el desprendimiento del contenido de los intestinos que se le exige diariamente. En esta etapa fálica no va a creer estas amenazas hasta un momento clave. Este momento clave va a ser cuando ve los genitales femeninos. Ya sea en una hermanita o en un acompañado de juego, va a ver estos genitales y después de mucho resistirse a la idea de que no tiene los mismos genitales que él, se va a dar cuenta que sí, y va a llegar a la conclusión de que en algún momento los tuvo, pero les fueron removidos, fueron castrados. Y entonces recién en ese momento va a cobrar significación la amenaza de castración a posteriori. Bien, pero la masturbación solo vendría a ser la descarga de las excitaciones que provienen del complejo de dipo. El complejo de dipo le da al niño dos formas de satisfacción distintas. Una activa y una pasiva. La activa, identificándose con el padre, ocupando su lugar para poder poseer a la madre. Y una pasiva, identificándose con la madre y ocupando su lugar para ser poseído por el padre. Ahora, cuando el niño se da cuenta de que todas las pruebas que se encuentran en la entrada, el fantasma y el sol pone fin a toda la satisfacción del complejo de dipo. ¿Por qué? Porque si él ocupa el lugar del padre y se coge a la madre, entonces como castigo va a perder el pene. Y si en vez de eso ocupa el lugar de la madre para ser poseído por el padre, como premisa tiene que perder el pene para ocupar ese lugar. Entonces, estas dos satisfacciones se ven imposibilitadas, porque si lo hace perdería el pene. Entonces, estalla un conflicto en el ente del narcisismo por esta parte del cuerpo predilecta para el niño contra la investidura libidinosa de los objetos parentales. Dice Freud que, en la mayoría de los casos, triunfa la primera, es decir, al niño le preocupa más perder el pene en vez de estar con los padres. Entonces, resigna los objetos parentales, le saca la investidura y lo que va a hacer es esto. El retiramiento de la investidura del objeto parental se sustituye por la identificación. O sea, toda la energía que estaba puesta en esa relación se sustituye identificándose al padre e introyectándolo como un superyo. Toma de él su severidad y la prohibición del incesto y la parte libidinosa de la investidura del objeto que iba hacia los padres se desexualiza, se sublima y se vuelve tierno. En ese doble movimiento, el niño sepulta el complejo de hipo y se introduce en el periodo de latencia, interrumpiendo su desarrollo sexual. Ahora bien, el nexo entre la organización fálica, el complejo de hipo, la amenaza de castración, la formación del superyo y el periodo de latencia es muy clara en el niño. Pero en la niña, va a decir Freud, es mucho más oscuro, mucho más lagunoso e incomprensible. Lo que va a decir Freud es, en un comienzo el clítoris de la niña funciona bastante como un pene. Pero después, en comparación con el miembro masculino cuando lo ve, va a sentir que el suyo es más corto. Y esto lo va a sentir como un perjuicio y como una razón de inferioridad. Ella va a seguir pensando que es ella la que perdió el pene, va a llegar a la conclusión de que lo tuvo alguna vez y le fue removido, ella fue castrada, pero hay otras mujeres que lo tienen. Sobre todo, mujeres grandes y respetables como su madre. La gran diferencia, y esto es importante, entre lo que es la castración para el niño y la niña, es que en el niño, él lo va a vivir como una amenaza. Y en la niña, lo va a vivir como un hecho consumado. Y esto, que sea un hecho consumado, le trae grandes problemas a Freud. Porque va a decir, si no tiene la amenaza de que puede perder esto, entonces falta una razón muy grande acerca de por qué abandonar el complejo hipo, instalar el super show, entrar en el periodo de latencia, etc. Lo que va a decir Freud es que, una vez descubierto que las mujeres no tienen pene, va a entrar en una serie de ecuaciones simbólicas que va a llevar a sustituir el pene por el hijo. Va a decir, no tengo pene, pero puedo parir un hijo. Y va a empezar a desear un hijo del padre. Va a empezar a desear parirle un hijo al padre. Con eso culmina, digamos, el complejo de dipo de la niña. Y Freud va a decir, como disolución, lo que a él le parece, que poco a poco va a ir saliendo de este dipo por frustración, porque este deseo no se cumple nunca. La investidura acerca del deseo de tener un pene y tener un hijo va a subsistir en lo inconsciente y va a seguir produciendo efectos en la niña. Ahora, Freud admite que su conocimiento sobre estos procesos son super lagunosos y oscuros y se contradice en varias ocasiones, por ejemplo, en algunas consecuencias psíquicas acerca de la diferencia anatómica de los sexos. Incluso llega a decir que el super yo de la mujer no llega a ser tan impersonal como el del hombre y por eso tienen menos sentido de justicia y su super yo está más atado a relaciones afectivas. Pero bueno, tanto en este texto como en acerca de la sexualidad femenina, sobre la sexualidad femenina, Freud da muchas opiniones distintas, pero eso va a ser para otro video. Bueno, para resumir entonces, el sepultamiento del complejo de hipo en el niño se va a dar a partir del complejo de castración. Es decir, se va a poner en juego este conflicto narcisista entre esta parte del cuerpo investida narcisísticamente, que es el pene, versus la investidura lividinosa de los objetos parentales y va a triunfar típicamente con salvar el pene. Entonces va a desinvestir los objetos parentales lividinosamente, introyectar el super yo, mudar estas mociones lividinosas en tiernas y va a entrar en el periodo de latencia. A diferencia, la niña va a entrar en el complejo de hipo a raíz de la castración. Este hecho, como lo vive ella consumado, no como amenaza, sino como consumado, la va a llevar a asumir su falta de pene, a buscar un sustituto en el hijo y a desearlo del padre. Ahora, su sepultamiento es mucho más lagunoso e incierto. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido y la seguimos en la próxima sesión. Gracias por ver el video.